Vamos chicos, vamos a cantar Vamos a cantar, vamos a cantar Al niño que ha nacido y llora en el portal Vamos chicos que quieren jugar Y con estos villancicos también quiere cantar Vamos a jugar, vamos a jugar Y con estos villancicos también quiere cantar Vamos a jugar, vamos a jugar Y con estos villancicos también quiere cantar ¡Vamos chicos con papá y mamá a cantar los villancicos en esta Navidad! ¡A cantar los villancicos en esta Navidad!